Después que reciba yo, seguramente que voy a entregar el día lunes, y como todo imputado tiene derecho a la defensa. Entonces vamos a apelar porque veo algunas cosas que no son correctas, entonces hay argumentos para apelar. Así que nosotros ya lo veremos como mi abogado para apelar. Con estas palabras y de manera primicial, el exgobernador de Tarija, Lino Condori Aramayo, ha ratificado que apelará la determinación del Tribunal Departamental de Justicia, que en las últimas horas emitió una sentencia condenatoria de cinco años de privación de libertad por la Comisión del Delito de Nombramientos Ilegales, mencionando que su equipo de abogados ya está listo para presentar el recurso legal y este se vaya a Sucre para un análisis exhaustivo, ratificando además que en juicio no se han valorado las pruebas de descargo que presentó en su momento, ratificando una vez más que continuará defendiéndose en libertad de los otros procesos penales que tiene en su contra, que esto tal vez no correspondía a los cinco años, porque seguramente si a mí me están poniendo la condena por supuestos, dice, resoluciones contrarias a la ley, pero también hay incumplimiento de deberes que otra pena, yo creo que se optaba por lo máximo, por incumplimiento de deberes. Bueno, eso lo hacen los que saben, los juristas, yo no entiendo mucho de eso, aparte de que en la situación que estamos, ustedes saben que a nivel nacional no hay audiencia, no está llevando juicios, y creo que habría que pensarlo esto, ¿por qué? En este momento, y aparte ustedes saben que yo ya soy una persona de tercera edad, que tengo mis 67 años, y a veces recurrir a las oficinas, recurrir al abogado, y de manera virtual, esté frío, dentro de la sombra, creo que también en su momento tendrá que valorarse en alguna autoridad. Siempre estamos prestos, le vuelvo a reiterar que yo nunca me voy a estar afuera, incluso escuchar al secretario de Justicia de la Gobernación, donde habla de que tiene duda, eso lo hacen los que algo tienen en su vida, en su mente, en su conciencia, pero Lino Condori no tiene, lo ha aguantado, como vuelvo a reiterar, la justicia va a decir, y estoy haciendo los descargos, y por eso voy a estar presente a cualquiera convocatoria, a cualquiera notificación, hasta ahora no soy notificado de los demás procesos.